¡Niños! Les he traído mis útiles de aseo. ¿Quieren conocerlos? ¡Sí! ¡Miren lo que tengo por aquí! ¿Cómo se llama? ¡Muy bien! Este es mi jaboncito. Entonces yo voy a comenzar a lavarme las manitos, porque recién me he despertado de mi camita. Entonces voy a mojar mis manitos, voy a pasar a mi jaboncito, lo voy a frotar, 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 frotar mucho mis manitas, hasta sacar mucha espumita. Primero voy a frotar mis palmas. ¿Ven la espumita? Voy a frotar mis palmas, luego voy a frotar mi dorso entre los deditos y nunca debemos olvidarnos de lavar nuestro dedito pulgar. Lavamos el dedito pulgar de esta manera. Ahora pasaré a enjuagarme las manitos. ¡Eso! Enjuago mis manitos. ¡Muy lavaditas las manitos! ¡Eso es! ¡Listo! Ahora, ¿qué necesito? ¿Qué necesitaré, chicos, para secarme las manitos? ¡Muy bien, Rodrigo! Voy a necesitar mi toallita. Entonces voy a agarrar mi toallita, que es personal, para secarme las manitos. Me voy a secar mis manitos. Niños, ¿ustedes conocen algunos útiles de aseo? ¡A ver, Gaelito! ¡Muy bien, Gaelito! ¡El peine! ¡A ver, tú, Lian! ¡Perfecto, Lian! ¡El jabón! ¡Muy importante para lavarnos nuestras manitos! ¡A ver, tú, Ariane! ¡Muy bien, Ariane! ¡El papel higiénico! ¡A ver, tú, Aranza! ¡Muy bien, hijita! ¡La pasta de dientes! ¡Espectacular! ¡A ver, tú, Kaori! ¡Muy bien! ¡El cepillo de dientes! ¡Excelente! ¡Lo han hecho muy bien! ¡Son niños muy inteligentes! ¡Para mostrarles el siguiente útil de aseo! ¡El siguiente útil de aseo va a ser mi pasta de dientes! Después de almorzar, al levantarme y al acostarme, tengo que cepillarme muy bien los dientecitos. ¿Verdad? Vamos a echar la pasta de dientes así. ¡Ahí está! ¡Muy bien! Entonces vamos a cepillarnos todas las noches. ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver!